Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Liz Margaret Vela Barrientos, soy comisionada de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. En el módulo 1 vamos a hablar respecto al marco de protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Para poder hablar de este tema es importante contextualizar por qué la necesidad de hablar de esta población y por ello debemos referirnos a el envejecimiento demográfico. El envejecimiento demográfico ha sido definido por la CEPAL como aquel fenómeno en el cual la proporción de población de 60 años a más se ha ido incrementando, de tal manera que actualmente la estructura de edades en un territorio y respecto a determinada población pues va cambiando, se va modificando y ese envejecimiento demográfico tiene múltiples causas. El primero de ellos está asociado al avance de la tecnología, al avance de la medicina, lo cual ha generado el aumento del factor de fecundidad, la disminución de índices de mortalidad, la migración, es decir, son estos algunos de los factores que han generado que algunas poblaciones pues se incrementen respecto a la población adulta mayor. Este fenómeno se ha dado y se viene dando principalmente en continentes como el europeo, pero ya en nuestra región, en países como Argentina y Uruguay, también se viene desarrollando este fenómeno. En nuestro país podemos decir que actualmente si comparamos el proceso de incremento de la población adulta mayor en el año 1950 hasta una proyección que va al año 2050, vemos cómo la pirámide poblacional que en el año 50 era pues de una forma triangular donde la base estaba formada principalmente por población de 0 a 20 años, esto ha ido cambiando y se supone, se presume que con el tiempo cambiará más. De manera que hacia el 2050 se proyecta que la cantidad de población, bueno, tanto como niños y adolescentes va a ser igual a un grupo de personas que superen los 60 años. ¿Y qué genera esta situación? Pues son múltiples los cambios que van a generarse respecto a las políticas de Estado. ¿Por qué es importante hablar del envejecimiento demográfico en la actualidad? Pues vamos a ver que es necesario empezar a analizar si efectivamente nuestro país a nivel de decisiones políticas está adecuado para que se responda al incremento de las demandas en materia de programas y servicios para personas adultas mayores. También es importante examinar nuestras normas y políticas que nos permitan realmente determinar si el marco tanto legal como el marco a nivel que se brindan las instituciones para la protección de los derechos responde a las necesidades de la población adulta mayor. De esta manera pues en nuestro país tenemos que hablar también de cuál es la situación en la que viven la población adulta mayor. De acuerdo al INEI al año 2017 el 10.1 de la población tiene 60 años a más. Se proyecta que al 2050 el número de personas mayores pues alcance el 6.5 millones de personas. En los hogares observaremos que el 37.1 por ciento de los hogares en nuestro país está formado o tiene como integrante al menos un integrante a una persona adulta mayor y el 24.9 por ciento de personas adultas mayores tienen el rol en los hogares de jefes o jefas de hogar. Vamos a ver también que cuando hablamos de la población adulta mayor existen factores que generan que la situación de vulnerabilidad en la que se pueden encontrar por motivos propios de la edad pueden volverse o tornarse más críticos. Hablamos aquí incluso de una doble o triple situación de vulneración en sus derechos lo cual impide o puede obstaculizar el acceso a determinados programas de servicios a los cuales requieren acceder con dignidad para vivir con dignidad. Y lo cierto es que cuando hablamos de una población adulta mayor no solamente debemos referirnos a la edad sino también ver otros factores por ejemplo el INEI nos señala que el 20.9% de personas adultas mayores no saben leer ni escribir esto es especialmente en el ámbito rural. El 32.6% tiene como lengua materna el quechua, el aymara o alguna otra lengua nativa. Y esto es importante porque nos lleva pues a reflexionar a cómo estamos preparados, cómo estamos adaptando y adecuando los lugares o los centros de atención a los cuales llegan las personas adultas mayores que son analfabetas, que no hablan castellano y que requieren información respecto a sus procesos judiciales. También es importante tener en cuenta que el 41.7% de la población adulta mayor tiene alguna discapacidad de acuerdo a la información que brinda el INEI. Lo cierto es que el tener una discapacidad puede generar o implica pues una serie de barreras en los entornos que puede también obstaculizar que las personas adultas mayores ejercen plenamente sus derechos. Y un ejemplo sencillo es el siguiente. Imaginen ustedes a una persona adulta mayor que tiene una discapacidad, tal vez una discapacidad física que le impide movilizarse adecuadamente, el que día a día tenga que pues usar el transporte público en nuestro país, tener para poder llegar desde un distrito alejado, digamos que en la ciudad de Lima, un distrito alejado a la sede de la oficina o de la instancia donde se encuentra su expediente judicial para poder obtener información. Imaginen pues todo el esfuerzo que esto conlleva, más aún considerando que probablemente no tenga alguna persona que le brinde apoyo para realizar todas estas actividades y ya cuando llega a la sede institucional pues cabría preguntarnos cómo es el trato que le estamos brindando a la persona adulta mayor, ¿verdad? Otro de los temas importantes que hay que ver en este aspecto es que un factor también que afecta a la situación de vida de las personas mayores son las enfermedades, ¿no? Y es ya el Inaín también nos menciona que el 70.7% de hombres mayores a 60 años al año 2017 presenta al menos una enfermedad crónica y el 80.3, 82.3% de las personas adultas mayores mujeres también lo presenta. Cuando hablamos de enfermedades crónicas hablamos especialmente de la hipertensión arterial, la diabetes y todo esto se contrasta con que el 83.4% de nuestra población adulta mayor tiene acceso a un seguro de salud. Como podemos apreciar aún queda un porcentaje cercano al 20% que no tiene acceso a un seguro de salud. De acuerdo a las cifras del INAín también, el 35.2% de personas mayores tiene una pensión de jubilación. Es decir, miren, estamos hablando aproximadamente de un 65% de población que no se encuentra dentro del marco de la seguridad social. Todos estos factores que les menciono es información reportada del INEI al año 2017 y es importante conocer para poder saber exactamente en qué condiciones vive la población adulta mayor, saber cuáles son sus necesidades y cuál es la realidad en la cual se desempeñan y también en la cual viven y dentro de ello también conocer cuáles son las personas o cuál es el perfil de las personas adultas mayores que probablemente recurran a los órganos jurisdiccionales reclamando justicia. Ahora nos referiremos al marco legal de protección de los derechos de las personas adultas mayores y nos referiremos a dos ámbitos. En principio, el ámbito internacional. Existen documentos internacionales que reconocen y respetan los derechos humanos de las personas. Así tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 25 reconoce el derecho de las personas a contar con un seguro durante la vejez. Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Respecto a este documento existe una observación general número 6 que ha sido desarrollada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, donde hace un desarrollo respecto a cuáles son los alcances y la naturaleza de los derechos de las personas adultas mayores en este ámbito. Así se reconoce el derecho a las personas a la igualdad entre hombres y mujeres. Existe también este reconocimiento a los derechos relacionados al trabajo, a la seguridad social, a la protección a la familia, a un nivel de vida adecuado y al derecho a la salud física y mental. El desarrollo de los alcances de estos derechos para las personas mayores ha sido reconocido en este pacto y pueden ustedes revisarnos pues el desarrollo de la Observación General número 6 que ha realizado este comité. También es importante referirnos a que a nivel de las Naciones Unidas actualmente no se cuenta con un documento internacional específico referido a la población adulta mayor. No obstante, las Naciones Unidas ha venido trabajando en temas de envejecimiento y ha marcado hitos que se han visto reflejados en diferentes declaraciones y documentos que se han emitido. Así por ejemplo tenemos que en 1982 cuando se realizó la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se emitió el Plan Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. En 1990 las Naciones Unidas por primera vez declara el primero de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad. En 1991 se emiten los principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad. Tenemos también que en el 2002 se realiza la primera, la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y es ahí donde se da el famoso denominado documento como Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. En el 2010 se crea el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento y en el año 2014 se nombra una experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos de las personas de edad. Este recorrido nos permite identificar que a nivel de las Naciones Unidas se viene trabajando respecto a la temática del envejecimiento y también se viene examinando de qué manera los estados deben aportar y mejorar con su marco legal de protección para garantizar el ejercicio de los derechos de esta población. A nivel regional también podemos observar que existen y se han desarrollado diferentes conferencias regionales. Así por ejemplo en el 2003 se realizó la primera conferencia regional en el año 2007, la segunda conferencia que dio pie a lo que hoy conocemos como la Declaración de Brasilia. En el año 2012 se realizó la tercera conferencia regional que dio también lugar a la Carta de San José y el 2017 se realizó la cuarta conferencia que dio como resultado la Declaración de la Declaración de Asunción. Estos documentos que si bien son declarativos es el reflejo de las intenciones para que los estados puedan mejorar sus marcos de protección, los mecanismos e instrumentos que tienen pues para proteger los derechos de las personas mayores. A nivel de la Organización de Estados Americanos es importante resaltar que el 15 de junio del 2015 la Asamblea General aprobó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Este es el primer documento en el mundo que regula de manera específica los derechos de las personas mayores y genera y plantea un nuevo modelo de políticas en materia de envejecimiento. Al momento de sudación el Perú no firmó este documento y actualmente se encuentra en estado de proceso de adhesión. Es decir, el Perú aún no se ha adherido a este documento internacional, aún está en proceso, se ha emitido ya. El año pasado fue publicada una resolución de la Constitución Suprema que disponía que el expediente sobre este documento pasara al Congreso de la República para su evaluación de acuerdo a lo que establece la Constitución Política y lo cierto es que aún si bien el Perú no se ha adherido si es tomado o puede ser tomado como un documento referencial en la construcción y el reconocimiento de los derechos de las personas y las políticas de envejecimiento que se desarrolla en nuestro país. Así, para la Defensoría del Pueblo, cuando nos referimos a políticas de envejecimiento, también se toma en consideración los alcances de esta Convención. Este es un documento internacional, un documento regional que promueve de esta manera el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas mayores en condiciones de igualdad. Fomenta un envejecimiento activo e incorpora lo que significan enfoques diferenciados para el tratamiento de políticas, programas, servicios y normas en general que se brinden a favor de la población adulta mayor. De esta manera, podemos decir que la importancia de esta Convención es que plantea políticas que se sustentan en tratamientos y prácticas diferenciadas de acuerdo a las particulares condiciones de vida de las personas mayores en razón de la edad. Para poder situarnos mejor en este contexto, es importante tener en cuenta cuáles son los principales aportes que nos da esta Convención. Antes de la Convención, se entendía que las políticas, los modelos que eran desarrollados por los Estados tenían un sesgo o una visión bastante asistencial, donde las personas eran tratadas como objetos de protección. Lo que plantea la Convención es una nueva mirada en lo que significan políticas de envejecimiento y un marco de protección donde las personas adultas mayores sean consideradas sujetos de derechos. de manera que, cuando hablamos de mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores que, por ejemplo, se encuentran en riesgo por estar en situación de calle, un abandono, ya no estamos hablando de una intervención del Estado a nivel caritativo o altruista, sino estamos hablando del cumplimiento de una obligación del Estado por garantizar condiciones de vida dignas para las personas, para garantizar su derecho a la salud, el acceso también a programas que le permitan vivir en condiciones de dignidad y respetar de esta manera lo que establece nuestra Constitución política. De esta manera la mirada de proteccionista o asistencialista gira hacia una nueva mirada de enfoque de derechos. De esta manera también podemos tener en cuenta que en esta Convención se reconocen determinados principios y también un derecho expreso de las personas adultas mayores al acceso a la justicia. De esta manera establece que todas las personas mayores tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías en un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad en la ley. También se establece que tienen el derecho a participar en un proceso en igualdad de condiciones y que todas las instancias o los órganos jurisdiccionales tienen este deber de adoptar ajustes en sus procedimientos tanto judiciales como administrativos en todas sus etapas. Plantea también compromisos para los Estados, deberes para los Estados, para garantizar la debida diligencia en el tratamiento preferencial de las personas adultas mayores, tanto en la tramitación, resolución y ejecución de decisiones en procesos administrativos y judiciales. También establece que la actuación judicial debe ser expedita en casos que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona adulta mayor y también que se deben fortalecer las políticas públicas y programas que están dirigidos a promover mecanismos alternativos de solución de controversias y la capacitación del personal relacionado a la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona mayor. Lo cierto es que, y aquí me permito reiterar, que la Convención Interamericana que establece estos alcances y estos principios, aún a la fecha de hoy, que estamos abril del 2018, aún no tiene fuerza vinculante en nuestro país, en tanto en nuestro país no se ha adherido a este documento, pero sí lo tomamos como norma referencial, como marco referencial, para la construcción de lo que significan modelos, políticas y la creación de normas. Ahora nos referiremos al ámbito nacional en lo que respecta al marco legal de protección para las personas adultas mayores. Es importante considerar que tanto el artículo 1, que establece y reconoce la defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad como el fin supremo de la sociedad y del Estado, como el artículo 4, que reconoce una especial protección a las personas adultas mayores, constituyen los principales sustentos sobre los cuales se desarrolla o debería desarrollarse la actuación del Estado, reflejada en todas las instituciones públicas. En nuestra Constitución, si bien hace referencia a las personas mayores en abandono, ya el Tribunal Constitucional se ha referido a que, en realidad, esta especial protección alcanza y abarca a toda la población adulta mayor. Actualmente se encuentra en vigencia la Ley 3490, que es la Ley de la Persona Adulta Mayor, cuyo objetivo es establecer un marco normativo que garantice el ejercicio de los derechos de la persona mayor a fin de mejorar su calidad de vida y propiciar su plena integración en el desarrollo social, económico y cultural de la Nación. Esta Ley reconoce, entre sus derechos, el derecho a una vida digna, independiente y autónoma, a no ser discriminado por razón de la edad, a la atención preferente en cualquier institución pública o privada, a ser informados adecuadamente y oportunamente en todos los trámites que la persona adulta mayor realice, a brindar su consentimiento previo e informado en todos los aspectos de su vida. También reconoce expresamente el derecho al acceso a la justicia. Y aquí es importante precisar y dar algunos ejemplos. Cuando hablamos de consentimiento previo e informado, en este nuevo marco de lo que significa la protección de los derechos de las personas mayores, considerando los sujetos de derechos, esto implica pues que debamos reconocer y poder saber que las personas mayores tienen plena autonomía de decidir sobre el destino de sus vidas, sobre el lugar donde van a vivir, sobre las personas con las que quieren vivir. Así por ejemplo, cuando estamos frente a casos de personas adultas mayores en abandono y donde las instituciones intentan gestionar el ingreso de la persona adulta mayor a un centro residencial, también existirá esta obligación de poder garantizar que se agoten los medios necesarios para que la persona adulta mayor sea informada adecuadamente y esta a su vez brinde el consentimiento de acceder a un centro residencial, ya que se trata de una decisión sobre su condición de vida. La ley de la persona adulta mayor también establece deberes para el Estado respecto a lo que significa un marco adecuado para la protección de los derechos de la población adulta mayor. De esta manera establece este deber de aplicar medidas legislativas, administrativas, del ámbito político también para garantizar sus derechos, para poder realizar efectivamente una debida protección. También es importante tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 02214 del año 2014. Es un proceso de amparo en el cual el Tribunal Constitucional emitió una doctrina jurisprudencial vinculante. En esta sentencia está vinculado a un proceso de pensiones donde la persona requería el pago, la ejecución de una sentencia que demoró aproximadamente 12 años. El Tribunal Constitucional en su fallo estableció que todos los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de otorgar mayor celeridad a los procesos que involucren derechos de las personas adultas mayores, cuanto mayor sea la edad de dichas personas, bajo responsabilidad. Aquí el Tribunal Constitucional llamó la atención de la situación en la que se encontraba un adulto mayor de 99 años de edad, cuyo proceso de amparo desde la presentación de la demanda había durado aproximadamente 12 años, y llamaba la atención respecto a la afectación de sus derechos y cómo eso implicaba una afectación también directa a su condición de vida. Entonces, para poder generar ya algunas conclusiones respecto al marco de protección de derechos de las personas mayores, es importante formularnos una pregunta. ¿Cuál es nuestro rol desde la función pública, desde la función que desarrollan los órganos jurisdiccionales también? ¿Qué nos corresponde a nosotros como servidores o funcionarios públicos para garantizar los derechos de las personas mayores? Pues es importante observar tres elementos. El deber del Estado, también el cumplimiento de las normas y también la promoción o la ejecución de un buen trato al adulto mayor. Cuando hablamos del deber del Estado, conforme lo establece la ley de la persona adulta mayor, pues es observar esas medidas administrativas, legislativas, también del ámbito jurisdiccional, para proteger el ejercicio de las personas mayores, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de riesgo y que se encuentran también afectadas por otras condiciones de vulnerabilidad, como es la afectación de su salud, el presentar alguna discapacidad, presentar alguna condición que se requiera, cual haga requerir determinados ajustes, para que cuando recurran a los órganos jurisdiccionales, pues realmente puedan ser atendidos debidamente. Tenemos este marco de normativo que debe ser cumplido, estamos hablando de la Constitución, artículos 1 y 4, la ley de la persona adulta mayor, la 3490, y también está en vigencia una ley de atención preferente, la 28683. Cuando hablamos del buen trato, y aquí es importante referirnos básicamente a las áreas de atención al público, que son las áreas donde con mayor frecuencia acuden las personas adultas mayores, es importante observar el principio de respeto, también de no discriminación, de realizar un trato igualitario a la persona adulta mayor, y también adoptar todas las medidas para que esa persona pueda recibir la información adecuada que requiere respecto al proceso judicial que tiene en trámite, pueda ser oída, pueda ser escuchada, y si es que se trata de una persona adulta mayor que no habla castellano, tal vez por ejemplo una persona quechua hablante, una persona que también tenga tal vez una discapacidad auditiva, pues que la persona que se está entrevistando con ella, adopte todas las medidas para lograr que esta persona realmente reciba la información adecuada respecto al caso sobre el cual está pidiendo información y no sea discriminada o no sea maltratada en la institución. De esta manera, con estos alcances, queremos hacer la invocación también a ustedes que están viendo este curso, de poder desarrollar con mayor profundidad los alcances de las normas que les hemos mencionado, poder también consultar estos documentos internacionales que existen y están disponibles en internet, para que todos y todas como funcionarios podamos seguir construyendo una mejor prestación de servicios de los cuales estamos brindando desde los distintos ámbitos en los que nos desempeñamos, y también de esta manera que podamos todos construir y contribuir una sociedad para todas las edades. Muchas gracias.